¿Qué es la marca País? En el caso de la marca País, lo que hemos ganado es un concurso por el manejo a nivel interno de la marca País, es decir, la difusión de la marca País para el peruano. Bueno, recibimos una convocatoria a fines del año pasado, se presentaron un grupo grande de agencias, muy prestigiosas. Bueno, como es costumbre, el Estado hace un concurso con mucho papeleo y con muchas cuestiones administrativas. Este proyecto en particular vino trabajado ya desde lo estratégico con Future Brand, que son los especialistas para el tema de identidad corporativa, quienes definieron un poco el logo y el territorio de la marca País. Y es así como a nosotros y al resto de agencias nos llega un brief, en donde nos piden básicamente que lancemos una campaña para que el peruano sepa lo que es la marca País, se comprometa con ella y la promueva. La semana pasada es cuando hemos recibido la noticia de que la campaña de marca País se nos ha asignado, bueno, ganando el concurso y dejando atrás a un grupo importante de agencias. Para nosotros es un orgullo poder hacer la campaña más linda que podamos hacer, una campaña para el peruano, sobre Perú, y creo que es una consecuencia natural del trabajo que hemos venido haciendo con marcas, por ejemplo, como Movistar, con una carga local muy fuerte, con un contenido emocional muy vinculado al sentimiento peruano. Y la verdad que ha sido la mejor noticia que hemos podido recibir en estos días de principio de año, porque hemos empezado el año de la mejor forma. ¡Gracias!